Debido a que se tienen registrados 118.326 casos de COVID-19 distribuidos en 105 países del mundo, el presidente López Obrador aclaró que en México se van a tomar las decisiones pertinentes de acuerdo a su contexto particular. Todas las decisiones que tomemos van a tener como referencia las indicaciones de los técnicos, los de los médicos y de los científicos. Aquí, nada de política. Es lo que los señores nos indiquen. Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, habló sobre las medidas de preparación y respuesta al COVID-19 en España, Francia, Alemania y Estados Unidos, al tiempo que subrayó la situación actual de México. Hasta el momento ha tenido 12 casos. Ahí vean la inconsistencia, es un error de la gráfica o de la diapositiva. Arriba dice 11 casos. Agregamos en este lado la cuenta porque ayer por la noche, justo mientras estábamos en la conferencia de prensa, el Estado de Nuevo León anunció el caso número 12. De estos casos confirmados, quiero destacar que todos han sido casos leves, excepto uno que permaneció 24 horas en atención avanzada y después pasó a atención general y después de cuatro días fue dado de alta en un hospital. Todos los demás han tenido una condición leve. Hoy todavía no está en la estadística, pero hoy nos informan que están estudiando un caso adicional nuevo, será el número 13, que está en cuidado especial porque es un hombre de 71 años que pudiera estar teniendo una enfermedad más avanzada. El subsecretario señaló los tres posibles escenarios que pueden suceder. El primero, en el que se encuentra México, es el de importación de casos de viajeros que se contagiaron del virus. El segundo, que sería la dispersión comunitaria, donde una persona contagia a otra. Y el tercer escenario, que sería el epidémico. En el escenario tres, ya se cuentan los casos por miles. Evidentemente, se vuelve mucho más difícil el poder rastrear a todos los contactos y ponerlos en aislamiento si desarrollaran la enfermedad. Y entonces, aquí son mucho más importantes otras medidas de manejo comunitario que podrían implicar la restricción de congregaciones masivas. Sin embargo, para ello se tiene que analizar evento por evento y considerar la fase en la que nos encontramos. Por el momento, al estar en el escenario uno, no se considera la opción de cancelarlos. El presupuesto destinado para los programas sociales de bienestar, que fueron elevados a rango constitucional por la Cámara de Diputados, requiere un total de inversión de 447 mil 834 millones de pesos, que podrán aumentar cada año, pero no disminuir. Aún queda pendiente la aprobación por parte de la Cámara de Senadores. En el caso de la pensión para adultos mayores, son 129 mil 350 millones de pesos. Esto es en beneficio de más de ocho millones de adultos mayores. La pensión para personas con discapacidad, sobre todo niñas y niños, son 14 mil, 197 millones. Los beneficiarios son alrededor hasta ahora de 800 mil niñas, niños, beneficiarios de esta pensión. En el caso de las becas para el bienestar, en todos los niveles de escolaridad son 67 mil 247 millones, son 300 mil estudiantes de nivel superior que reciben dos mil 400 pesos mensuales. Y luego, es la atención médica y los medicamentos gratuitos, 237 mil millones de pesos. Se incluyen los 40 mil millones adicionales para este año. El presidente aseguró que en caso de que México se vea afectado económicamente, será el gobierno quien se apriete el cinturón y no el pueblo mexicano. Con información de Sharon Smog, Canal 14.